¿Qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión traigo un video que es petición de una suscriptora y es sobre fragancias cítricas. Por ahí hay muchas, yo sé que les gustan, me lo han dejado en comentarios. De hecho, una de las que traigo me la recomendaron ustedes. Bueno, la primera sería la Like Blue. Yo creo que ustedes ya la deben conocer. Es una fragancia bastante fresca. Bueno, todas son como para cualquier temporada. Todas estas que les voy a mostrar son cuatro. Y bueno, para empezar esta, la Like Blue es bastante fresca, como con olor a limpio. Tiene unas notas cítricas bastante evidentes. Son muy, muy ricas. Se alcanzan a distinguir bastante. Les voy a decir qué tipo de notas tiene. Tiene notas de limón, manzana, bambú, cedro, jazmín y rosas blancas. Es una fragancia muy suavecita, muy rica, nada empalagosa. Y bueno, creo que sí la notita de limón sí es bastante, bastante rica. Por si quieren checarla. Esta pues sería la primera opción de fragancia cítrica. La siguiente sería la tona Karan Citrus Pulse. Déjenme se las muestro. Ahí está. Esta la compré recientemente, en la última vez que fui. La verdad es rica. Es una fragancia más dulcecita, un poco más dulce que la Like Blue. Esta, la original, es la presentación de una manzanita en color naranja. Las notas que tiene son de nectarina, mandarina, maracuyá, jazmín, magnolia y almizcle. Yo creo que sí, huele como a mandarina. Creo que es como que la nota más destacada y es bastante dulcecita, sin ser agobiante. Y sí, es igual para uso de todos los días. Nada agobiante, les comento. Muy rica también. La siguiente que les puedo recomendar es la Lady Million Gold. Esta que tienen ahí en freche. Me gustó. Es dulce. De las que tienen ahí de Lady Million, esta fue la que más me gustó. Me las enseñó y esta creo que es la que más, más me agrada. Les voy a decir qué notas tiene. Tiene nota de toronja, mandarina, mango, flores, cedro y sándalo. Son así como que las notas destacadas y es bastante dulcecita, sin llegar a ser agobiante. Y como que también la nota de mandarina es muy evidente en esta fragancia. Y no sé, se me hace juvenil y se me hace muy, muy rica. La verdad no es nada así como que dijeras tú aseñorada. No, es bastante, bastante rica y muy joven, juvenil también la considero. Y la última sería, esta es la que menos toque cítrico tiene, pero sigue teniendo ese toquecito de igual de mandarina. Muy rica. Es la Miracle. Esta, la verdad, yo creo que muchos ya la deben de conocer. Es más floral que cítrica, pero sí se alcanza a distinguir esa nota. Tiene notas de fresia, déjenmese las leo, jazmín, la mandarina, magnolia, lichi, pimienta y jengibre. Y esta también es una opción excelente. Es una fragancia de mis favoritas. Yo como les comentaba, no soy muy, muy de gustos cítricos, pero esta, esta me puede encantar porque la mandarina le da un toque especial y no es muy cargada. Todas estas pues son cítricas y si huelen ricos, se las recomiendo que las chequen y a ver qué tal. Ya saben que ahí se las pueden probar y de duración pues también son buenas. Espero les sirva el video. Muchísimas gracias por ver y nos estamos viendo en el siguiente.